Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Nuevamente estamos bajo una advertencia por calor en varios de nuestros condados y esto significa de que la temperatura de sensación continuará por encima de los tres dígitos, no solo en el sur de nuestro estado, sino también al norte y centro del estado y en gran parte de nuestro país. Estaremos bajo advertencias y avisos por calor extremo. Temperaturas es que incluso pueden estar por encima de los tres dígitos para los próximos días. Un ambiente muy cálido puede llegar o sobrepasar los 110 grados. Esta temperatura de sensación es la combinación de la temperatura del aire con la humedad relativa. Si usted se expone fuera de casa a estas altas temperaturas, por supuesto que rápidamente va a sudar y el sudor ayuda a que su cuerpo se enfríe. Sin embargo, si tenemos humedad relativa por encima del 70%, al tener exceso de humedad es muy difícil que su cuerpo pueda enfriarse y es ahí donde precisamente comenzamos a sentir un calor en exceso. Eso es la temperatura de sensación. Para evitar cualquier golpe de calor debemos restringir las actividades al aire libre. Actualmente es un ambiente muy cálido en donde en Alice se reportan 111 grados de temperatura y así estarán fluctuando durante los próximos atardeceres. Cielos parcialmente nublados y escasa la probabilidad de lluvia. Ahora, en las próximas horas también el ambiente continuará cálido. Hasta las 7 de la noche contaremos con rangos de temperatura de sensación en los 101 grados. Por encima de los 90 usted sentirá la temperatura durante la madrugada y en horas del amanecer todavía el ambiente muy cálido. Mañana a las 11 de la mañana, temperaturas que ya comenzarán a sentirse por encima de los 3 fijitos y pudieran alcanzar los 107 en el transcurso de 1 a 3 de la tarde. Definitivamente un ambiente cálido para los próximos días. Las recomendaciones son las mismas que hemos venido dando en días de anterioridad. Tomar abundante agua, limitar las actividades al aire libre y si siente alguno de los síntomas que son de un golpe de calor, pues definitivamente debe llamar al 911. No tenemos esperanzas de lluvia, la lluvia o un sistema frontal que pudiera mejorar el comportamiento de las temperaturas. Y de hecho, lo que estaremos viendo son condiciones estables y nuevamente por encima de los 3 fijitos para el día de mañana, viernes en horas de la tarde. Noten en Alice nuevamente temperaturas en los 102, 97 grados de temperatura en zonas del interior. Y aquí en Corpus Christi se proyectan temperaturas en los 95. Un ambiente cálido, escasa la probabilidad de lluvia, lo cual no se deja con esos regímenes de sequía que hemos venido monitoreando. Tenemos limitaciones del uso del agua a nivel 1. No hay esperanzas de lluvia, como les acabo de mencionar, hasta inicios de la próxima semana que algún chubasco pudiera llegar a nuestra porción costera. Y en resumen, calor y más calor, incluso pudiera ser peor a finales de la semana. En cuanto a las condiciones del tráfico, tiempos de viaje que usted no puede descartar a esta hora, estamos observando que desde la carretera de la INSER Estatal 37, la cual conecta el downtown con Calalen, tardará exactamente 15 minutos en llegar a su destino. No se reportan accidentes del downtown hacia Island, 26 minutos en llegar a su destino. Y desde la INSER Estatal de la carretera 188, que conecta por Lancón, la INSER Estatal 37, 9 minutos. Gracias, Félix. Y bueno, si ha visitado el Parque Labonte, es muy probable que haya notado un fuerte olor. Es el resultado de pescados muertos en el río Nueces debido a la descomposición de las algas marinas. Es algo de lo que le contamos el día de ayer. Bueno, pues según funcionarios con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, lo que sucede es que se presenta una proliferación de algas, lo que reduce el oxígeno en el río Nueces y provoca que los peces se ahoguen y mueran. Esto es algo que también está sucediendo en el Golfo de México, en una zona denominada Zona de Muerte, ubicada en la cuenca del río Mississippi. Los expertos del Instituto O'Hare creen que el fenómeno que está ocurriendo aquí se debe a la sequía y escurrentía de las granjas locales. Y es algo que pudiéramos ver también en otras vías marítimas de la zona costera. Todos estos cuerpos de agua locales pueden experimentar las condiciones de bajo oxígeno. Solo depende del momento y los factores físicos y biológicos que están en juego. Bueno, el doctor Hu dice que si este problema se diera en los canales de agua de la ciudad, causaría un gran problema para la industria pesquera. Y en otros temas, varios centros de rescate y refugio de animales están al límite de su capacidad. La falta de espacio para albergar animales es un reto para instituciones locales. La situación empeora durante esta época del año. Según la organización Gulf Coast Humanity Society, es durante los meses de verano que ven un aumento en cachorros, especialmente por aquellos que se rehúsan a esterilizar a sus mascotas, lo que contribuye a la sobrepoblación. Muchos refugios, incluso el nuestro y también los de rescate con los que trabajamos, estamos tratando de transportar animales hacia el norte, solo para poder seguir con nuestros esfuerzos aquí. Sin embargo, sin que las personas esterilicen a sus mascotas, este problema solo va a empeorar. Spencer dijo que la comunidad puede ayudar al alivio de la carga de los albergues de animales sobrepoblados al criar o adoptar a una mascota. Al volver de comerciales, los precios del combustible en la zona costera parecen darnos un respiro, pero hasta cuándo le contamos lo que dice un experto. Gracias. 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 Usted está viendo Noticias Telemundo Corpus Christi a las 5. Hablemos de temas al consumidor y es que hemos visto un descenso en los precios de la gasolina en las últimas tres semanas, pero ¿hasta cuándo durará esto? Gracias. Un experto de Gas Party espera que el precio del combustible disminuye al menos de una a tres semanas más. Sin embargo, esta es una situación impredecible ya que eventos naturales como una tormenta en nuestra región podrían cambiar los precios, al igual si el suministro de petróleo comienza a reducirse nuevamente. Los precios del combustible son negociados a nivel mundial en dólares estadounidenses. Todos los demás países que utilizan esencialmente dólares no estadounidenses están pagando más y es probable que eso también sofoque la demanda. Este experto también dijo que el descenso en el precio del combustible pronto se traducirá a una caída en los precios del diso. Vámonos a Ingleside, donde hoy los residentes cuentan con un nuevo centro de reciclaje. Todo gracias a una asociación entre la ciudad, los supermercados H-E-V y el programa Keep Texas Recycling. Esta nueva instalación está abierta para todos los residentes del condado de San Patricio y aceptarán cartón, botellas de plástico y también jarras. Muchos esperan que este nuevo centro de reciclaje ayude a mantener esa zona limpia. Muchas botellas de plástico caen en nuestro patio porque vivimos cerca de la secundaria y la biblioteca. Muchas de esas cosas son llevadas por el viento, así que tratamos de recogerlo y reciclarlo. El reciclaje está ubicado sobre la cuadra 1580 de la calle 4. El reciclaje está ubicado sobre el centro de la calle 4.